El final es lo que uno busca. Todas las chicas indicaron en la encuesta que hubo un solo chico, pero todos dijeron que sí se habían muerto por amor, porque la verdad es que es un mito urbano. Como les contaba, según un último estudio, dicen que uno no muere por amor, y por varias razones. Dicen que uno, uno, no sufre en el fondo porque tú te estás alejando de ser querido, o porque tú ya no lo vas a ver más, sino que uno sufre por carencias personales, por sueños no cumplidos, por cosas que te faltaron por hacer, por ideas que tú tenías en la cabeza, por sueños no cumplidos. Pero eso es lo mismo que decir que no hay amor, entonces. Y por carencias de infancia también. Por lo tanto, este grupo de investigadores... Por eso uno se junta con los demás por carencias. Este grupo de investigadores dice que uno no se puede morir de amor claramente. Porque no se muere de amor. No estoy de acuerdo. Pero, pero... Yo creo que objetivos... O sea, no... O sea, puede haber alguien que se haya muerto de amor porque, no sé, de pura pena se suicidó, ponte tú. O porque efectivamente dejó de comer y bajaron la defensa y lo agarró una enfermedad que se le llevó porque estaba muy... Los abuelitos cuando se les muere en la pareja. Claro. Se muere en la semana. Pero, 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 pero científicamente uno no puede morir de amor así como uno no puede morir, como uno muere de cáncer, uno muere de, de otras enfermedades. En la cáncer de muerte, sí. Uno no muere de amor. Eso es más que seguro. Pero estamos hablando... No, estamos hablando de morir de amor en un modo romántico. Pero es que sabes... En el sentido figurado. Yo creo que sí, ¿sabes por qué? Porque nadie, perdón acá esta comparación, pero nadie puede negar que el SIDA te mata. Y el SIDA no te mata. O sea, te mata todo tu sistema de protección biológico y te entra otra cosa y te mata. Lo que hace el desamor es lo mismo. Te rompe todas tus barreras que te construyes como una persona firme, creyente o lo que sea y te entra cualquier maldad y te mata. Entonces uno sí puede morir de amor. Literalmente uno no muere de amor. Pero cresta que está cerca porque uno llega a sentir el dolor y la sensación. Dice, cresta, no tenés ganas de comer. Exacto. Te bajan las defensas, caí en la depresión profunda. La pena del desamor es tan fuerte que tú dices... Por algo los poetas y los grandes cantantes siempre han escrito morir de amor despacio y en silencio sin saber por qué... Ese es bien que el José no va a morir. Ese es bien que el José no va a morir. Pero el dolor es muy grande. ¿Y dónde ubica el dolor tú? No, 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 yo creo que la frase de morir de amor es súper cierta porque creo que tú no mueres físicamente como si te pegaran un apuñalado o si te pegaran un tiro, pero claramente muere una parte de ti. Sí, estoy de acuerdo. Cuando tú vives una desilusión amorosa o cuando tú estás en el desamor absoluto mueres una parte de tú y tú logras transformarte en otra persona. Por lo tanto, yo creo en la reencarnación... Pero físicamente, ¿cómo se expresa cuando pensaste que te iba a morir de amor? Sí, yo he estado dos veces al borde de la muerte. ¿Pero por qué? Dos veces porque casi, o sea, yo pensé que no quería nada. La primera, el primer gran amor de tu vida, que dicen que es el que te marca para siempre. Porque tú sientes que no vas a volver a querer a nunca nadie más como que se te. Ya, pero físicamente pensaste que efectivamente tienes un paro cardíaco. Porque el peso llega a pesar 41 kilos. Ah, mía. O sea, mi mamá y mi hermana pensaron que yo me iba a morir. Aparte, no comía, no tenía ganas de nada, no quería ir a trabajar, no contestaba al teléfono. Ah, sí, bien. O sea, realmente fue una depresión. Yo te dije que no lo tengo, pero... Quizás que lo peor de todo, y eso es lo que voy a decir, hay cosas físicas que te pasan y que son pésimos. A uno les da por comer, a otro les da por no comer y qué sé yo. Que hay que cuidarse de eso. Pero creo que lo más dañino cuando alguien te deja de querer es lo que sufre tu autoestima. Y yo creo que también muere parte de ti. Porque cuando tú no te quieres, tú no vales nada con el ser humano y tú no te puedes parar y tú no puedes enfrentarlo. Pero ahora, por eso, es que esto hay una cosa que tiene que ver con lo metafórico, con lo poético, pero el objetivo, el morir de amor yo creo que es posible. El dolor puede ser posible. El dolor físico. ¿Dónde no hubiese sentido ese dolor? Sumado a lo que dijo la Carola, que la escuchaba y me sentía totalmente reflejada en ella, a mí me pasó de ir manejando un día en esta sensación, y que se me fuera un poco el volante, y mi sensación fue, da lo mismo, porque si me mato hoy, no le importa a nadie. Hasta ese nivel llegas cuando sientes que indiscutiblemente, como dice Carola, hay una parte de ti que muere, y muere para siempre. Por mucho que yo después de aquel término traté de renacer, no renace ni igual, y nunca renace esa parte que sientes que perdiste por siempre. Bueno, bueno, hay una parte que muere para siempre. Bueno, fíjate, yo soy un agradecido, yo soy un reencarnado de la muerte por amor, por ejemplo. Ah, y te... Yo morí, claramente, y fue por culpa mía, más de alguna vez lo he dicho. Yo era una persona muy diferente, yo sigo con Cecilia, que es mi pareja hasta el de hoy, la madre de mis tres hijos y todo. Yo, en algún momento, nos separamos, y fue culpa mía, la verdad, por diversas razones. Y yo viví la vida loca, y en algún momento no aguanté más ese ritmo, y me di cuenta que quería estar con ella. Y me morí porque no aguanté, y me morí. Y desapareció esa persona, que nos llevó a ese punto, y apareció algo muy parecido a lo que ustedes ven ahora todos los días, digamos. Y yo agradezco, porque esa persona que nació después de la muerte es mucho mejor que la anterior. Felipe, tú, perdón, perdón. No, yo tuve agonía. ¿También? O sea, pero no fue, porque no fue, la Carola habló, y a lo mejor aquí estoy... Ya, perdón. Pero hablaste en un momento, o una suma de momentos, por cierto, pero lo mío fue una agonía. Me sentí por años. ¿Años? Por años, no, a mí me duró meses. Como que, me moría, resucitaba, me moría, y también por mucho culpa mía. Pero Felipe, ¿hay una expresión física de ese dolor? Hay expresión física, hay angustia. Es lo mismo cuando... En el pecho se siente. Y porque dice, a más, a más. Cuando hay un tema de un hijo, por ejemplo, hay un problema con un hijo, uno siente un tema físico. Como que te falta la respiración, como que la angustia, tienes como, no sé, un bloque de cemento en el pecho. Se comprime el pecho. Bueno, eso es lo que uno siente. O sea, hay una cosa física. Pero tú dijiste, ¿una agonía? ¿Tanto te pegó? Sí, claro. ¿Una agonía? Ya, y te pasa lo mismo que los muchachos dicen que tuvieron que renacer y una parte de ti murió. Absolutamente. Cambiaste. Absolutamente. Algo cambió. Un chico. Absolutamente. Pero es que es lo que yo quiero tomar, que finalmente no es tan malo morir de amor. Porque haber probado el amor y haber experimentado el amor, hay personas que no se enamoran nunca y nunca sienten eso. Exacto. Pero es que yo creo que morir de amor tiene enseñanza súper bonita. El punto es que uno tiene que aprender de esa lección. El punto es que es como tu película que mostrata el día de hoy, que uno tiene que empezar a valorar las cosas y uno tiene que empezar a querer lo que uno tiene y lo que uno es. Porque si tú te haces el leso y no mueres de amor o te haces el rudo, porque mucha gente dice... Un potergador. Oye, que eso de morir de amor, que si yo te quería, en el fondo están tapando algo y no viven el duelo como es debido. Y si tú no viven el duelo nunca vas a crecer como persona ni como ser humano. Nunca vas a lograr ser una mejor persona y nunca vas a lograr amar de verdad. Carola, y hay que entender una cosa. El morir de amor es algo que se muere a fuego lento. Dura mucho rato. Y no por eso. No se puede apurar y no podía eludirlo ni hacerte el loco. Hay que soportarlo todo lo que tiene que pasar para que después, pum, así como el Fénix sale. Ya, ok. ¿Y tu pollito? Que nadie te pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué le pasó a usted, mi hijita? ¿Me murió? Si es que yo también, igual que usted, he muerto varias veces. Pero lo que sí quiero decir, que más allá de la expresión física, porque quería ver si coincidíamos en esa sensación de... de como que los pulmones se te hicieron chico. El corazón te duele. Pero, 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 porque tenía una sensación de angustia y de pecho comprimido, que es un reflejo físico de la situación. Uno se asusta que hace conmigo. Pero hay algo por dentro, que yo creo que también coincidimos, que tú cachéres al tiro a alguien que está... No muere físicamente, pero muere una parte de él, que es la parte de la alegría, que es cuando sonríe, y tú sabes quién es una mueca, que no es una alegría auténtica. Y es como el fantasma en sí mismo. Llega el representante, no la persona completa. Llega la proyección, un holograma de la persona. Llega la inercia. A mí me ha pasado, yo llegaba a lugares así, muriéndome por dentro, y llegaba yo y, ¿cómo están? Y todos... Así como un zombi. No, yo decía, ojalá que no se den cuenta que me estoy muriendo. Y esa sonrisa, que es una mueca, una actuación, y lo demás tú te das cuenta que igual te cachaban. Y después te preguntaban, ¿pero estáis bien? Sí, sí, estoy súper bien. Y la cara de angustia a dibujar el rostro, que se disimula con esta mueca que parece sonrisa. El brillo loco se te va, el aura es diferente, no te querían no apagar. Hay más, estás muerto en vida, estás más loco, entonces por eso te dicen ya, es metafórico, es, no sé, es poético, pero no. Yo creo que finalmente hay una muerte ahí. Ahora, el punto es, ¿en qué minutos renacemos? ¿Con otro amor? El punto es, no, 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 y esa es la cosa, porque si es con un nuevo amor, es el clavo que saca otro clavo y eso no resulta, y jamás te va a recuperar. Tú tienes que aprender la lección, tú, tú como persona, tú solo. Tú estando en soledad. Y después tú puedes estar con el soledad. ¿Estás de acuerdo, May? Absolutamente. ¿Hay que estar solo? Sí. Un tiempo al menos. O sea, el duelo va. El duelo va. De hecho, es justamente para eso. Y si esa recuperación se hace cada vez más lejana, es como dijo Felipe, una agonía. Se te puede ir la esperanza y te puede ir secando. No, aguante corazón. Es que te vas a secar hasta que en algún minuto aprendas que tampoco el secarse va a ser bien. O sea, para que el árbol tenga nuevas hojas, tienes que botarlas de otoño. Es que al pollo le gustan las cifras, los números. El otro día leía que un estudio decía que más de dos años de duelo ya no era normal, ya había que ayudarse con terapia psicológica, con pastillas, con algo. Dos años fue el mismo. Es normal que dure cierto periodo. Hay personas que en un año, un año y medio, dos, a mí, a mí duró dos años. Y me duró los dos años que tenían que durar. Completito. A mí también. Completito. Y no me salté nada. Y te juro por Dios que hoy le agradezco. Y hoy estoy feliz. Y hoy sí tengo brillitos los ojos. Exacto. Dos años en realidad. Ya, digamos que dos años. Yo también dos años. Y si cambié para mejor fue porque me mamé los dos años. Me lloré los dos años. Por último, que la gente que está en su casa, por ahí, sintiendo de que ha perdido las esperanzas, que se nos fue el tren, el barco y todo lo demás, hay que ser optimistas. Y tampoco cerrar las puertas porque si no, no nos podemos dar cuenta cuando llegue de nuevo la primavera. Así que, optimismo, chiquillos, y vamos para adelante que en algún minuto alguien nos remecerá de nuevo. Pero ojo, y como va a ir cerrando, tienes razón, hay que recuperarse por un tema de salud mental y salud física. Sí. Pero también uno se hace muy poco apetecible o deseable si anda con esa cara. Por lo tanto, la recuperación no va a ir de la mano de otro. No, claro que no. Por eso es que lo que dice la carona es natural. Es un trabajo personal y solitario. Es una cosa que además es súper injusto para el que aparece, tenés que comerse y bancarse toda tu pena. Hay algunos que lo hacen, tienen vocación de enfermeros. Pero en general es tratar de llegar lo más limpio, con la menor carga posible. Y para que quede claro, los amigos, la familia te puede ayudar a aguantar, pero el cambio es solo personal y solitario. Ok, vamos a la pausa comercial. Estamos tan románticos hoy. Qué nostálgicos, qué románticos. Qué fuerte hoy. Qué corazón cae en el estuario. Pásame mi camisa. Cámbiense de cama de muerte ya. Pásame mi camisa. Se revolvería todo. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.